No tengo palabras, estoy tan feliz que podía lograr la segunda medalla de oro. Estoy muy orgullosa de Cristin porque sé que ella también ha hecho mucho. Estaba un gran reto para ella y también para mí. La cubana estaba muy fuerte. Ella pelea para su vida, me pareció. Tenía tanta energía y estaba golpeándome todo el tiempo. Y tenía que concentrarme mucho para lograr ese combate. La verdad, todavía estoy todo por dentro del combate. Yo no puedo realizar qué he hecho. Ahora ya tengo mi medalla de oro, pero por el momento todavía estoy como fuera. ¿Una medalla para el campeonato de aquí? Los juegos son algo muy distinto. Eso es algo que me da mucha motivación porque sé que somos ahora todo el país, todos los deportes del país. Somos juntos, un país, un equipo, somos todos juntos. Y eso es algo muy especial. No es solamente estamos en el judo, que es un deporte más o menos pequeño en Panamá. Y el equipo nuevamente con quien estoy es muy pequeño. Muchas veces estoy sola. Entonces tener ese gran equipo conmigo me significa mucho. Y bueno, esos juegos son muy importantes para el país. Y estoy muy feliz que pudiera dejar en alto el nombre de Panamá. Dos medallas de oro para el judo panameño, la significación del émesis a los Juegos Olímpicos. Sí, enorme. Estamos así. ¿Qué significa esto para el judo panameño? Estoy muy feliz que tal vez podía dar un poco de mi experiencia y estar parte de ese gran progreso. Y sé que seguimos así y tenemos muchos jóvenes, niños que van a lograr. Y espero que sigan ese ejemplo y tienen ganas de también sentir ese sentido de tener un oro en los Juegos Centroamericanos en el canino. ¿A qué se lo dedica? A mi prima luz. Porque Luli yo sé que siempre estás muy, muy emocionada. Y no puedes sorrir cualquier hora, estás a mi lado y buscando mis combates. Entonces esa mayoría de oro es para ti. Muchas gracias.